Tómame en tus brazos Quítame el aliento de tanto amor, mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dice que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado, dame tu calor Deja que me refugie en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Acompáñame, acompáñame a creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Abrígame que tengo frío, anda dame tu calor Dame tu amor, hazme olvidarla, por favor, con tu amor Es que yo siento que sabes valorar lo que es amor Verdadero, hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Con tus deseos irrevocables Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Y con tus actos Desprenda de mí la esencia de aquella mujer Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Amor, 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 amor Yo nunca había sentido así el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hoy te agradezco el calor que has brindado en mí Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Pido una causa para el amor que a mí ha llegado Oh 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 Gracias.